¿Cómo resolver una raíz cuadrada? Te lo explico en un minuto. Primero separamos las parejas de derecha a izquierda y tomamos la primera pareja, un número, para encontrar su raíz exacta o aproximada. Elevamos ese número al cuadrado y se lo restamos a la primera pareja para poder bajar la siguiente. Duplicamos el resultado en una nueva línea. Atención aquí, porque debemos encontrar un número que se multiplicará por la nueva cifra que formemos debajo, de modo que nos acerquemos a lo que llevamos en el radical. Es decir, probando con 2, multiplicaremos 22 por 2, queda 44. Realizamos la resta y bajamos la siguiente pareja, para después añadir una nueva línea donde bajaremos el resultado anterior, pero duplicando el último número. Debemos encontrar nuevamente ese número que se multiplicará por la nueva cifra que se forma debajo, de modo que nos acerquemos de nuevo a lo que llevamos en el radical. Probando con 6, multiplicaremos 246 por 6, queda 1476, así que tal vez podamos acercarnos más con 7, multiplicando 247 por 7, queda 1729. Al realizar la resta obtenemos un residuo de 3, que podemos eliminar o hacer más pequeño resolviendo con punto decimal. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.